Ay, espérate mi amor, mamonita, espérate que es que me van a entrevistar pa' Telemedellín, mi amor, espérate, enseguida te llamo, chao. Nena, la chismosa, si es muy ocupada, hoy dice, contanos cómo te han parecido los premios Icon. Ay, mi amor, genial, qué divinura, todo muy organizado, esa alfombra roja estuvo, pero súper, mi amor. Vos brillaste con esa pinta, pues, mostra esa pinta. Ay, mi amor, y a los tacones, vea. ¿Cuándo te vas a quitar esos rulos? No, mi vida, no, vea, los rulos son permanentes, mi amor, patadas y pa' las fiestas especiales, y la mascarilla que uso también es especial, mi amor. Me dijeron que es buenísima pa' las arrugas y pa' de que sí, porque me tiene llena de arrugas. Ay, no, y no has pensado en usar un teléfono como más modernito, pues, como sin cable. Genial, mi amor, vea, aprovechemos pa' tomarnos la selfie pa' Telemedellín, vea. Porque en Telemedellín, aquí te ves. Chao, mis amores, nena la chismosa.